Yo soy uno de esos amantes Tan elegantes como los de antes Que siempre llevan guantes Y entre semana voy deportivo Pero el domingo me pongo mi pino Con mi chaqueta en lino Y voy buscando por los balcones Bellas Julietas para mis canciones Y hacerles los honores Y siempre estoy rompiéndome la voz Cantando coplas bajo tu ventana Amor, sal ya que este robador Se está asando de calor Soy educado, caballero Bello cortés y amable compañero Y un codiciado soltero Y como no tengo consejos Me miro siempre en todos los espejos Antes de ya los dejo Si alguna vez cometo errores Para que no llores pido mil perdones Con un millón de flores Con un millón de flores Ahora esa gente arriba Como un, dos, tres, sí Y siempre estoy rompiéndome la voz Cantando coplas bajo tu ventana Amor, sal ya que este robador Se está asando de calor Yo soy uno de esos amantes Yo soy uno de esos amantes Yo soy uno de esos amantes A ver ese estribillo arriba Un, dos, tres, sí Y siempre estoy rompiéndome la voz Cantando coplas bajo tu ventana Amor, sal ya que este robador Se está asando de calor Y siempre estoy rompiéndome la voz Y siempre estoy rompiéndome la voz Cantando coplas bajo tu ventana Amor, sal ya que este robador Se está asando de calor Yo soy uno de esos amantes